Franco De Vita, Slavés Dile que, que me has visto me jodan Y que alguien a mi lado que me tiene enamorado Que un día se ha pasado y mi cuenta yo me he dado Que no me has quitado el sueño Y que todo esto está en mi amor Dile que, que me has visto me jodan Y que nunca está todo en mi amor Y que alguien a mi lado que me tiene enamorado Y que alguien a mi lado que me tiene enamorado Y que alguien a mi lado que me tiene enamorado y 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